Eh, todos, todos, todos Osvaldo, hay que revisar todo, es una putrefacción, así eh, es una putrefacción, en cada convenio de privatización hay corrupción, hay desvío de recursos, hay abuso de poder y el interés privado sometió al interés público. No, nosotros somos 4T, no podemos permitir que esos contratos leoninos que hicieron se mantengan, hay que revisar, hay que hacer auditorías forenses, hay que revisar cuánto le han quitado al pueblo vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos para enriquecer a unos cuantos.